Ayer estuvo Macarena Rinaldi con nosotros, nos confirmó que Hernán Piquín no renuncia al bailando, pero qué mejor que tener a Hernán en el móvil, en vivo, en nuestro programa, donde nos va a contar en primera persona absolutamente todo cómo fue la conversación con Tieri, porque ayer Macarena no la quería contar, porque era una conversación privada. Así que lo tenemos ahí. ¡Ay, qué frío que tengo! ¡Dios mío! ¡Mirá cómo están emponchados! Un aplauso enorme para Ale y Hernán. ¡Cuéntanos cómo anda el chico! Buenas tardes, José, Denise, a todo el equipo. Así es, estábamos charlando con Hernán por toda la repercusión que hubo, ¿no? Y hay que decir que hay enojos por parte de Hernán, pero seguramente lo va a decir él y los escucha atentamente. Hola, Hernán, ¿cómo estás? No, a ver, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Pregunta a Fernanda, ¿dónde están? En Temaiquén, ¿están? En su casa, ¿cómo es el Rosedal? Estamos, sí, estamos en Temaiquén, acá. Venimos a hacer un poquito de bici. Estamos ensayando. A mí me gusta ensayar al aire libre, chicos. Me gusta, me gusta. Pero, bueno, antes de empezar por el final de la historia, que es la conversación con Marcelo y todo, me gustaría ir al principio de la historia. Al momento que vos estabas en España, y según nos contó Macarena, ella se levantó y vos estabas barriendo, y ahí le contaste lo que había pasado. ¿Cómo te enteraste lo del teléfono? Es un hija de fruta con todo. ¿Y qué reacción tuviste cuando te enteraste? Obviamente que me enteré por las redes, porque me desperté y tenía el teléfono que explotaba, de mensajes y todo eso. Entonces, obviamente había videos que estaban en las redes, y cuando lo vi me recalenté. Entonces, bajo despacito a ver si... En realidad no me calenté, me molestó. Me molestó, no me enojé. Me molestó porque realmente nosotros estábamos ahí porque teníamos un permiso. Entonces, nada, bajé a ver si Macarena estaba despierta, estaba la puerta cerrada y dije, ¿qué mierda hago? Entonces me puse a limpiar la casa. Estaba como el loco amargo. Descargado, método de las acciones físicas. Descargando. Claro, claro, a mí me da por eso. Cuando me enojo, cuando algo me molesta, empiezo a ordenar la ropa o a limpiar. Así que, bueno, nada, me tocó... Pero tu primer enojo, ¿con quién fue Hernán? Cuando te enterás, ¿con el chato y Fede que dijiste nos autorizaron y nos quedamos afuera? ¿O con Marcelo que toma esta decisión sin preguntar? En realidad fue con Marcelo directamente por la decisión que tomó de mandarnos a un teléfono cuando obviamente nosotros viajamos, lo vuelvo a repetir, porque teníamos un permiso. Entonces, claro, yo nunca supe que la producción no le había avisado a él. Entonces, claro, en ese primer momento, cuando te enterás de que te mandan al teléfono, decís, pará, estamos acá. Yo vine a hacer unos trámites, vine con Macarena, vinimos a ensayar, buscamos salas, ensayamos en todos lados. Teníamos un ratito y repasábamos la coreografía. Y nada, entonces me enojó eso, me molestó muchísimo. Pero bueno, después pasó el tiempo, después volvimos para acá, para Buenos Aires. Esperá, esperá, no te adelantes a la historia. Esperá, esperá, ahora me contás. Quiero saber, ¿con quién hablaste primero? ¿Con el chato? ¿Con Fede? ¿Con quién fue la primera descarga de bronca? Nos apuramos porque se nos... Nos apuramos porque se nos está yendo el sol y nos vamos acá. Tengo las rodillitas... Se van congelando, pobres. Nada. No, este, hablé, primero hablé con... Creo que fue con Fede que hablamos. Ajá. Porque obviamente, antes de que se tomara esa decisión, Macarena... Intentamos con Macarena que Macarena volviera. Yo no podía porque tenía que seguir haciendo unos últimos trámites. Y lamentablemente, no había pasaje. El único pasaje que había era del cambio, era de Madrid a Argentina, pero no llegábamos porque desde Málaga no había ningún vuelo para Madrid. Sí, nos contó eso Macarena. Entonces era agarrar un coche, ir hasta Madrid y no llegar tampoco a tomar el vuelo. Y ahí le dicen a Fede, digamos, que había un problema con el vuelo. Claro. Ahí avisamos, dijimos, mirá, no vamos a poder... Al final Maca no va a poder viajar. No, está bien, no pasa nada. Y ahí quedó. Ahí quedó todo. No pasa nada. Eso fue cuando ella no pudo viajar. Er, hola mi amor hermoso. A ver, Cintia Fernández te saluda. Hola, mi vida. Él es mi debilidad. Hola, mi vida, ¿cómo andás? Ahora estoy con un piquín, pero quebrado. Imagínate lo que es. No, Erri, mi pregunta es que muchos de los participantes que están hoy en curso en el certamen se quejaban porque decían que ustedes habían sido de los primeros que habían bailado la salsa de tres y habían tenido como tres semanas y dijeron, che, en tres semanas no pueden volver y están de vacaciones. Ese fue como el comentario Vox Populi que fue de sus propios compañeros. Bastante mala leche. Sí, la verdad. Mira, me parece, sí, bastante mala leche y mentira porque nosotros bailamos la salsa, no me acuerdo la fecha y yo nos fuimos, a ver, pará, no, bailamos la salsa, creo que fue un martes o un lunes o un martes. Yo un día anterior a bailar la salsa ya habíamos ensayado la cumbia, el miércoles ensayamos la cumbia y el jueves yo me voy de gira, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes cuando vuelvo de la gira fue cuando nos fuimos para España. De todo lo que escuchaste Hernán al aire, ¿no? De lo que dijo Ángel, que se habló, ¿qué fue lo que más te dolió? Porque sé que también, por lo que contaba Maka, les dolió mucho lo que empezó a comentar la gente, ¿no? Aprovechando esta situación. ¿Qué fue lo que más te dolió? Sí, lo que más me molesta, a ver, es que nos tilden de irresponsables, que nos tilden de que no estamos comprometidos con el sueño. Nosotros, cada mensaje que nos mandan, y te hablo de mí, yo contesto absolutamente todos los mensajes. Los mensajes buenos y los mensajes malos. Los mensajes malos los comento y les digo, están equivocados, no fue así, si viajamos los dos fue porque teníamos permiso, y listo, y ahí termina la conversación, termina esa conversación, y si siguen insultando, y eso ya va directamente al bloqueo. Pero después yo contesto absolutamente todos los mensajes de Instagram. No, no, pero hablo al aire de Showmatch, ¿eh? Hablo de lo que dijeron al aire. Por eso, a lo que voy es que cuando nos hablan directamente de que uno no está comprometido, de que uno no es profesional, yo empecé a bailar a los 10 años, y a los 16 años ya bailaba profesionalmente. He bailado en los mejores teatros, con las mejores bailarinas de acá y de afuera. Mira, mi carrera, podés hablar con cualquiera y te va a decir si soy profesional, si soy comprometido. Yo cuando digo algo que sí, lo hago, pase lo que pase. Es que nadie cuestiona eso. Entonces, lo que sí me molestaba era eso. No, mucha gente la ha dicho poco profesional. Bueno, pero es verdad, se cuestionaron ese día. Sí, me dijeron que era poco profesional. Lo que hacía, me dijeron que no estaba comprometido con el programa. Sí. Pero Hernán, te hago una pregunta, a ver. Si vos fueses Marcelo, ¿qué hubieses hecho en su lugar? O sea, es entendible, vos estás enojado, no te gustó la decisión histórica que manda el teléfono, pero si vos hubieses sido Marcelo, perdón, cabeza del equipo, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué decisión hubieses tomado en su lugar? ¿Te parece muy incoherente? O sea, lo que hizo. A mí lo que me parece incoherente es que, y no es incoherencia o lo que sea, a mí lo que me molestó es que nos mande directamente al teléfono sin poder bailar. ¿Y qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses esperado? Yo hubiese dejado que baile, yo hubiese dejado que baile, y después, obviamente, me agarro con la gente que me tengo que agarrar. O sea, nosotros viajamos porque teníamos un permiso, te lo vuelvo a repetir. Pero a la próxima sentencia, digamos, a que baile la cumbia, te hubieras mandado a la próxima sentencia, digamos. Está bien, a ver... O no, podés decir, yo hubiera dicho, listo, no están sentenciados, y te vas a tu casa, ¿no? También era una opción, porque tenían buen puntaje. No, yo por eso te digo, yo lo que... Por eso, yo teníamos 29, entonces, digo, realmente, nada, me parece que fue un poco excesivo eso, de no dejarnos bailar. Sí, me parece correcto que si quieren... No, pero pará, quiero aclararte una cosa. Quiero aclararte una cosa. No es que Marcelo no los dejó bailar. Lo que pasa es que justo agarraste una mecánica, que es la primera vez, que es que iban dos al teléfono, y los dos que van al teléfono, que en este caso eran vos y Charlotte, no bailan el cuarteto, porque si estás en el teléfono, no podés ir dos veces al cuarteto. No es que se te prohibió bailar. Lo que pasa es que es muy largo explicar, porque Marcelo, como se va de vacaciones y va a grabar toda la semana para que no haya teléfono, hicieron este doble, digamos... Claro, Charlotte tampoco baila la cumbia. Charlotte tampoco baila, y no está castigada. Le digo, si hubiese sido una normal... Ibas a la sentencia... Y como no estabas a la sentencia, no te ibas al teléfono. Es que nosotros somos bailarines, lo único que queremos hacer es bailar. Pero fueron al teléfono por la salsa. Es como que nos corten las piernas. Fueron por la salsa ustedes al teléfono. Claro, no fueron por el cuarteto. Por este sistema, claro. Perdón, la cumbia. La cumbia. ¿Te puedo hacer una consulta, Hernán? No, por la cumbia. No, por la salsa fuiste al teléfono. Por la salsa. La cumbia no la bailás porque ya estás en el teléfono de la salsa, que es lo mismo que le pasa a Charlotte. No, por eso es complicado. No entiendo nada, chicos. Nosotros tampoco, pero lo explicamos como si lo entendiéramos. Como que no hubo una supuesta eliminación en la salsa. No hubo un teléfono. Porque ahora se juntan los dos que van al teléfono en la salsa, en este caso sos vos, porque te pasó lo que te pasó, si no hubiera sido Charlotte y otro, con los dos que van a ir a la cumbia. Los que están en el teléfono en la salsa no pueden bailar cumbia, porque si no, ¿cómo es? No van al teléfono. Entonces, como van cuatro, dos que han eliminado. Pero nosotros teníamos 29 en la salsa. Por eso, por eso, y yo pregunto, esa es la sanción. Claro, esa es la sanción en realidad. Y yo pregunto, si no los hubieran hecho ir al teléfono, hubieran pasado porque se lo merecían por el puntaje, ¿no iban a decir, ay, es por Macarena que está acomodada? También pasaba eso, ¿no? Entonces no hay nada que les venga bien. Seguramente, seguramente. Es que seguramente, obviamente, algo siempre se dice y se va a decir. Y ahora, Hernán, ¿cómo va a ser tu encuentro? Es como si no... ¿Cómo va a ser tu encuentro, perdón que te interrumpí, ¿cómo va a ser tu encuentro con Ángel Lebrito? Que te cruzaste muy fuerte. ¿Por Twitter? Por Twitter te cruzaste. Por el tema de los likes tuyos, contra de Marcelo y algunos en contra de Ángel. Fue fuerte el cruce. A ver, son los mismos tuits que él le da me gusta cuando la gente dice, sí, hay que echarlos, hay que sacarlos. Tuitea y retuitea los tuits de la gente que dice, hay que sacarlos del bailando. Entonces, nada. Igual todo bien, ¿eh? Yo no me... Es el show. ¿Y qué me importa que sea su show? ¿Y qué me importa que sea su show? No, no digo que te tiene que importar, te estoy explicando cómo es. Ah, y es que a mí me importa, y te lo digo de verdad, me importa un huevo que sea su show, porque entonces ellos porque tienen un show pueden decir y hacer lo que quieren, pero cuando uno hace algo parecido lo cuestionan, ¿cómo es el tema? Es así. ¿Le pasa algo a Ángel con vos? Sí. No sé, hay que preguntarle a él. Pero vos con él, ¿está todo bien? Sí, Ángel, lo re respeta. Sí, yo tengo la mejor, o sea, yo no me... No, no respeta, no respeta mucho, ¿eh? Lo que hace no es de respeto. Me parece a mí, si no tienen una visión rara de lo que es el respeto, porque respetar... Es que te diga, sí, no, vos Hernán es el mejor bailarín, pero después por atrás retuitea que si la gente dice, sí, lo tienen que sacar a Piquini en Macarena, y él retuitea eso, eso no es respetar. Eso es ir en contra de un programa de televisión. O sea, vos pensás que él avala lo que la gente diga eso, porque también retuitea un montón de otras cosas, quizás. Y está retuiteando un tuit así. Al retuitear es avalar. Al retuitear es avalar. Sí, realmente. Pero no le puede perder el tiempo, pero es un guiño. No, para mí lo hace para que se vea, digamos, qué posturas hay, qué cosas que ve en Twitter. Sí, para mí lo hace de las dos partes. Porque retuitea otras cosas con las que por ahí no está de acuerdo. Sí, que también no hay que ver. Generalmente cuando uno retuitea es como que está avalando algo, es un guiño. No, pero en la posición de Ángel, que conduce un programa de espectáculos y que habla mucho del bailando, siempre hace de mostrar las dos partes. O sea, pone, le se pelean, no sé, Luciana hizo, y bueno, y retuitea de las dos partes. Claro, pero aparte, perdón, la postura de Ángel, claramente, nosotros lo vimos en la nota, y lo vimos al aire en Showmatch, quería que estaba muy bien que se vaya al teléfono. Igual le quiero decir, Hernán, algo, que tenemos una nota en la que habló todo el jurado y los cuatro estuvieron de acuerdo con la decisión de que vayan al teléfono. O sea, también ahí se encontraban como un frente... Qué bueno. Qué difícil volver, Hernán. Qué bueno que está ese video, porque yo sé y tengo mensajes de gente del jurado diciendo que no les parecía para nada correcto lo que habían hecho. ¿De quién? ¿De quién? Igual, Hernán, igual... Si ellos cuentan todo vos, ¿por qué no podés contar todo? Yo ya me imagino quién es. Flor Peña, dijo Flor Peña. Pero igual es una opinión. ¿Por qué no? ¿Flor Peña dijiste? Yo no dije, Flor? No, pregunté, Flor Peña. No, no, pregunté. No, que igualmente te iba a decir que es una opinión que ellos piensen que tenías que ir al teléfono. ¿Por qué te parece una falta de respeto? No, no, porque le dicen a él por privado... No, no, eso entiendo. Está diciendo que es una falta de respeto, ¿no? Qué bien que estuvo. ¿Por qué, ves? ¿Te das cuenta? Ah, sí, Caro. Es que, Caro, yo no estoy diciendo que falta de respeto. No, te entendí. No inventen cosas que yo no digo. No, no, pero recién te entendí que dijiste como que no te respetaban. Entiendan bien, porque yo estoy hablando... No, bueno, entendiste mal. No, no. Lo dijiste sobre eso. Yo no, de no respeto de otra cosa. Lo dijiste con respecto a Ángel. Dicen algo al aire. Ahora, por lo que está contando Hernán, No, que él dijo a Ángel, después dice... Yo creo que Ángel te considera buen bailarín. Después que él opine que está bien que hayan ido al teléfono, me parece que no es una falta de respeto. Es una opinión. Eso es lo que yo pienso. Pero ¿quién está diciendo eso? Escucha. Bueno, yo te entendí eso. Escucha, escuchá. A ver. No, pero ¿estás entendiendo cualquier cosa o estás con el teléfono o no estás... No, no, no estoy con el teléfono. No, no, no. A ver, pero explícalo, explícalo, Enrique. Bueno, yo no te estoy viendo. Ay, yo recambiaste a Ferrerca le dijiste. A ver, Enrique Piquín, perdón, explícalo. Ayer le dijo Beatriz a Fernanda. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa, no, José? Sí, sí, yo me estoy por desmayar a la gente. Es el eclipse. Sí, el eclipse. A ver, explícalo. Yo lo que dije, yo lo que dije, yo lo que dije, yo lo que dije, lo que dije fue que no, que no me parece que respete cuando dice o retuitea tuits de gente que está diciendo que nos tienen que sacar del programa. Eso es no respetar, porque después te dice sos el mejor bailarín y vos decís, sí, porque él te respeta. No, no respeta desde el momento que después está retuiteando cosas que dicen en contra del programa. O retuitear cuando dicen que son pocos profesionales, por ejemplo, también. Bien, exacto. ¿Te desilusionó, Hernán, que nadie los defienda? En eso. Porque la verdad es que vos sos muy querido en Ideas, Maca también, son divinos, son profesionales. Eso no cabe duda. Y nadie saltó, digamos, a defenderlos. A todos les quedó, es como decís vos, en privado algunos se solidarizaron, pero al aire no saltó nadie. ¿Te desilusionó eso? Es que si yo te muestro todo mi Instagram, todo mi Instagram nos avala, no todos, pero la mayoría. Y después gente de Ideas, a mí me han escrito por privado y me decían, no des pelota, no te enganches. Pero lo que llama la atención. Lo que pasa es que quizás ustedes no le hacen notas a la gente que defiende y quizás van a los que no. A los jurados que te escribieron les hicimos. No se entiende eso, Hernán. No sé cómo lo tomás vos, ¿no? Porque evidentemente... Y bueno, no sé, pregúntenle al jurado. Es que no sabemos quiénes son. Igual que una panquequeada, chicos. Sí, yo lo he dicho. Una chupada de media de la Marcela. Sí, sí, claro. Yo lo dije antes de que vos estés al aire y que estés en Macarena, lo dije la semana pasada. Me parece que el moco más grande acá se lo manda Fede Jope y Chato Prada por no avisarle a Marcelo. Que cortea, le pregunto esto a Fede y el Chato y me dicen, vos sabés las cosas que yo no le cuento a Marcelo, la cantidad de problemas que tenemos en el bailando que no le cuento, algo tengo que filtrarle. Esto se lo filtré porque no pensé que iba a explotar de esta manera. O sea, realmente el moco, entre comillas, es de la producción. Yo, lo mismo que me dijo, lo mismo que nos dijeron a nosotros. Y este jurado en cuestión. Por eso... Este jurado en cuestión, que decís que no estaba de acuerdo. ¿Cuándo te lo hizo saber con la decisión de Marcelo? Porque cambió rápido de paro. Digo, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? Te mandó un mensaje de WhatsApp, te mandó un audio. Después de... Después de la decisión fue creo. ¿Pero es jurado o VAR? No voy a hablar, chicas. Ay, yo el VAR lo había tenido en cuenta. Pará, pará. Sigamos con el relato. Ujero o hombre. No voy a decir nada. Puede ser VAR. Escuchame, en el momento... Sigamos con el relato porque a mí me interesa saber qué fue lo que pasó. En el momento que vos te enteraste de todo esto y que estabas barriendo, ahí dijiste, renuncio. ¿En algún momento renunciaste al bailando? ¿En algún momento estuviste fuera al bailando vos personalmente hablando? No, 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 no. Yo estaba muy molesto y quería volver a Buenos Aires para juntarme con la producción y charlar de cómo íbamos a seguir. Porque obviamente no quería que se sigan inventando cosas, nada más. Claro. Entonces me quería reunir con ellos para decir, a ver, pongamos un corte a esto porque todo lo que están diciendo es una pelotudez. Porque nosotros nos fuimos con un permiso. Háganse cargo los que se tienen que hacer cargo. Y Marcelo, ¿qué te dijo? Yo te acuerdo. Yo también. Pero Marcelo, ¿qué te dijo? Marcelo toma una decisión al aire, pero es porque le han filtrado una información y hay algo que él se perdió. Se debería rever esa... Pero entonces es que Marcelo tiene que pedir desculpas. El partido de Brasil contra Argentina y no nos cobraron dos penales, ¿cómo lo revieron? Te fuiste al teléfono, va a salvar. Viene Fede y te dice, mirá que nos habían dicho. Mirá que yo lo autoricé. Pero entonces, ¿según vos Marcelo tiene que pedir desculpas? No, pedir desculpas no. Me parece que deberían reverla a lo mejor. Dar marcha atrás. Pero si reverla es que... A ver, pero para, porque a lo mejor en la charla le dijeron eso. ¿Qué te dijo la producción? Pueden dar marcha atrás, pueden llegar a bailar la cumbia y en vez de ir cuatro al teléfono que vayan tres y que se vaya uno. ¿Qué te dijeron en la charla? Ahora no te baila una mierda la cumbia Ahora te metes la cumbia Hernán Pero pará, pará, quiero saber que le dijeron la producción ¿Cómo fue la charla? Se la perdieron Y estaba buenísima No, bien, bien No, súper bien, súper bien La verdad que hablamos muy bien Marcelo me mostró su postura Que estaba, que con nosotros no era el tema Que realmente fue algo que se enteró en el momento Y que no le había gustado Y nada, me pidió disculpas Me dijo que él realmente me quería en el certamen Yo le planteé mis inquietudes y mis cosas ¿Se puede saber cuál es la forma de ver las cosas? No, no, no Todo lo que les conté Que nosotros nos habíamos ido con un permiso Que estuvimos y fuimos allá a ensayar Que no estuvimos ni de vacaciones Obviamente, a ver No íbamos a estar las 24 horas ensayando Ensayábamos dos horas No más de dos horas Y ya está Nos íbamos Nos íbamos Ensayábamos Nos íbamos a almorzar Y a las 3, 4 de la tarde estábamos en la playa Bueno, y qué más te dijo Marcelo Con el tema de que te pidió disculpas Lo cual es importante Cosa que no sabíamos Marcelo le pidió disculpas Por supuesto Por supuesto Y yo se las agradecí Le digo Mirá, la verdad que muchísimas gracias Por el llamado Y me dice no Porque yo sé que A ver, me dice Vos no me tenés que explicar nada Hernán Yo te conozco Vos acá demostraste lo profesional que sos Lo comprometido que estás Has bailado fracturado Has bailado con 40 grados de fiebre A mí no me tenés que contar nada Le digo, bueno Pero a mí lo que me molestó Y esas fueron unas de las inquietudes Que le dije A mí lo que me molestó Es que durante 10 días Se la pasaron diciendo Que nosotros estábamos de vacaciones Que nosotros no teníamos el permiso Que nosotros esto Que nosotros otro Sin podernos defender Estando en España Entonces Cuando Nada Le dije Me pareció innecesario Todo eso Bueno, pero ustedes sí Se podían defender Ustedes sí se podían defender Lo que pasa es que no contestaron Ninguno de los mensajes Que les mandaron Todos los periodistas Yo no voy a A ver Yo no me voy a estar Desde España Contestando por Whatsapp Chicos Para defenderte No No tengo Para defenderme Prefiero defenderme acá En mi lugar Pero había posibilidades Por Whatsapp Ahora ya no es Excusa a la distancia ¿Vos podés mandar un mensaje de audio Explicar todo esto que estás explicando? Y sí Pero a mí no me gusta Explicarlo por audio Bueno De hecho Macarena Fue raro lo de Maca Porque ni a sus amigos Le contestó Por ejemplo El Lourdes es muy amiga Y le clavó el visto Y nada O sea Le escribió por otra cosa Yo creo que también Es una situación incómoda Para ellos Porque ellos tienen La autorización de la producción Marcelo Al aire Digamos Toma una decisión drástica Sin estar informado O sea Porque si Marcelo sabía Igual la toma Bueno es distinto Pero Marcelo Sin saber parte del relato Toma una decisión Que tampoco la podían revertir Fede es el novio de Maca Es quien las autorizó Me parece que había un montón de cosas Que aclarar primero puertas adentro Y para Marcelo Y para Marcelo también Si cada uno que tiene 29 puntos No va a ir a la sentencia Sí, sí, decime Nos autorizó toda la producción No es No solo Jope O sea La producción Sí, el Chato también El Chato, Jope Todos Todos los que te dan Todos los chicos Todos los chicos Con el cariño y respeto Le tengo a los demás A Virginia Todos Los únicos pueden autorizarte Esto es el Chato y Fede Y que no está mal No está mal autorizar a la gente O sea Nosotros no nos fuimos a rascar Nosotros fuimos a ensayar ¿Por qué? Porque la producción Nos dijo Que quería que abriéramos nosotros El ritmo de cumbia Entonces De la única manera Que nosotros teníamos Para abrir el ritmo de cumbia Era Si Maca viajaba conmigo Porque yo me iba Yo me iba lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo, lunes, martes Y el miércoles volvía Y el jueves me iba de gira O sea que no íbamos a tener Iban a pasar 18 días Sin vernos con Maca Y yo volvía de la gira El domingo y el lunes Querían que bailáramos la cumbia Y no íbamos a tener Nada más que dos ensayos Hernán En ese llamado con Entonces por esa fue la decisión Sí, sí, lo contó perfectamente Macarena Maxi te queda hacer una pregunta Sí Ese llamado con Marcelo Terminan las disculpas En que vos le exponés Lo que te hizo sentir incómodo Pero terminan las disculpas O sea no hay posibilidad De revisión de la decisión Todo queda en aclarar El lugar que tuvo cada uno Claro, el teléfono va igual O sea vas igual al teléfono ¿No? No, sí, sí, sí La decisión ya está tomada Y vamos a ir al teléfono igual Y nada Y decir que no tenemos tiempo Para bailar la cumbia Porque si no la bailamos No sé Hacemos un vivo en Instagram Y la bailamos ¿Y qué pensás que va a decir? Háganlo, háganlo ¿Qué pensás que va a decir el público? Y que la gente te vote por Instagram ¿Qué pensás que va a decir el público Al momento de votar? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a tu programa Y lo vamos a bailar ahí Por favor Y nosotros le ponemos puntaje Pero qué No, puntaje para qué ¿Qué pasó? Vamos a poner puntaje Porque quiero ser jurado por un día Ah, está bien, está bien Está muy bien Te pregunto Digo, ¿qué pensás? ¿Quién? Fernanda, vos no lo vas a votar Vos te vas al teléfono ¿Y qué pensás que va a hacer el público Cuando vayas al teléfono? Acordate que van con tres personas más Tres parejas más Un plot y dos que no se sabe quiénes van a ver Yo ya les dije a todos que no nos voten Que no gasten plata No, pero No, mentira Pero por eso pregunto Digo, ¿van a decir? No, no, no Van a decir Che, pobres, estos dos se fueron a desayar Hay que darle un voto de confianza Fue injusto que vayan al teléfono O van a decir Que estos guachos se fueron a España Que se vayan a la miércoles ¿Qué pensás que va a hacer el público? Y hay mucha gente Hay mucha gente que va a decir eso Y otra mucha gente que va a decir lo otro Entonces vamos a estar ahí peleando el lugar Pero por eso está bueno que lo explique Hernán, está buenísimo Y eso macho a aplicar Porque al principio fue Viste, es esto que uno piensa Ah, entonces si tenés 30 puntos Nadie verá la sentencia Porque sabés que no la tenés que bailar Cuando vos explicas No, estábamos ensayando Tratamos de conseguir vuelos Se adelanta la sentencia Nos habían autorizado Te cambia el relato Un montón Claro Yo creo que eso lo sé Ay, tiene frío ¿Qué es eso de frío? Yo eso lo entiendo, chicos Pero para un poco Porque se me ensina la cabeza Y no te puedo hablar Un té por lo menos Ah, mirá que lindo el beduino Ahí está No, ni en pedo, boludo No, 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 no Me saco la campera, Hernán Es preferido que se enferme Alejandro, nuestro notero Que Hernán Piquín No, che, pobre Es que se tapen los dos No, no hay dos hay mucho Hernán Piquín hay uno solo No le entra No le entra a esa camperita Le va de top la campera ¿Qué le va a entrar? Esperá, mientras se abrigan Ahí volvemos Esperá que hacemos un chivo Mientras se abrigan Ahí volvemos Esperá, un minuto Nada más, un minuto